¡Ya quede el mismo! ¡Aquí es el mismo, compañero! Antes de irnos, queremos llevarnos un bonito recuerdo de todos ustedes. Aquí está la cámara de batatones en Haidtí. Y vamos a recordarle una cosa. ¡Alta raza! ¡Vamos a recordarle una cosa! ¡Vamos a recordarle una cosa! ¡Vamos a recordarle una cosa! ¡Me dicen que tú me llamó! ¡Me son de las batatones! ¡Vamos a recordarle una cosa! 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 Y te viva el pinche en el mar, cabrón ¡Échale pinche, gato! ¡Feliz cumpleaños, güey! Me dicen en mi el amor, de fuego, pa' que pones Esa es la cosa pisciando y bailando en los salones Que no se lo muestra el baile, que no empezará a cantar Cuando te confundas, quiero alguien, cabrón, que te hay que extrañar Me dieron una batería, para salir de lo que era Y en una borrachera, para matar la tristeza Y en la tarde me separa, y en la tarde me manda a cantar Seguro que falta tierra, porque vamos a estar en la cama ¡Feliz cumpleaños, güey! 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 La página musical La página musical Que no lo haga la verdad Que no lo haga la verdad Pero por la música Basta la música La música La música La música Ahora sí la vamos a cantar Y queremos que nos ayude Así es que cuando le decimos Que viva a todos pinches Que viva 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 ¡Gracias! ¡Gracias!